¿Qué tal amigas y amigos que nos siguen a través del Heroico, el portal de noticias líder en información a diario y al momento desde la ciudad de Cárdenas? Pues les traemos esta información que se está suscitando esta mañana de viernes aquí en las instalaciones del INE, donde ya están varias unidades del transporte público que son las encargadas de llevar todo lo que es la paquetería electoral a las diferentes futuras casillas que se instalarán este próximo domingo, 6 de junio, cuando se llevará a cabo la elección estatal y federal. Estas son imágenes exclusivas de aquí de las instalaciones del INE aquí en Cárdenas. Soy Pepe Rueda Valenzuela para el Heroico, el portal de noticias líder en información a diario y al momento desde la ciudad de Cárdenas.